La madre buscadora Ceci Flores dijo que emitirá fichas de búsqueda del presidente Andrés Manuel López Obrador porque éste no la ha recibido para que le entregue la pala que ha utilizado para buscar a sus hijos desaparecidos. A distintos medios, la buscadora señaló que realizará la ficha, ya que lo está buscando, pero desapareció al entrar al Palacio de Gobierno. Esto después de que Flores protestó por segundo día consecutivo frente a Palacio Nacional para entregar al mandatario la pala que ha utilizado para buscar a sus hijos desaparecidos. Pero el presidente no la recibió nuevamente. Incluso este martes acudió al edificio gubernamental vestida de beisbolista, el deporte preferido de López Obrador, para persuadirlo de recibirla. Dulce Vaca, una joven madre de cuatro hijos, fue presuntamente apuñalada por su esposo el pasado 14 de marzo en el fraccionamiento Salk en la capital de San Luis Potosí. La joven de aproximadamente 25 años era creadora de contenido en la plataforma de TikTok y el pasado 8 de marzo acudió a la marcha de mujeres en la entidad y además regaló flores a las que se encontró en su camino junto a su esposo. También compuso una canción titulada 8M en la que describe las violencias que viven las mujeres y habla sobre el empoderamiento femenino para no permitir violencias en una relación. La Fiscalía General del Estado informó que ella se encuentra investigando el caso como feminicidio y que la pareja de la víctima se encuentra detenida. La rapera y activista indígena Sara Monroy denunció este lunes que por ser lesbiana el gobierno tradicional de la nación Comca Axeri en Sonora le negó una candidatura para ocupar el cargo de regidora étnica en el ayuntamiento de Hermosillo. La promotora cultural acusó en una entrevista con la agencia EFE al gobernador tradicional Génaro Robles y al presidente del Consejo de Ancianos Enrique Robles Barnett y a decirle que su orientación sexual podría quemar al pueblo. Tenemos derecho a ser votadas y votar. Así lo dice la ley y un pacto nacional que hicieron para las mujeres, el instituto electoral y el gobierno, pero me dijeron que no puedo participar por ser gay, que iba a quemar al pueblo. Nuestro consejo me lo dijo. Eso es machismo, es violencia de género y está mal expreso. La práctica que realizaron los siete jóvenes cadetes que fallecieron en el Mar de Ensenada en Baja California no estaba contemplada para recién ingresados, sino para militares más expertos. Informó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, este martes durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, aclaró que la Sedena sí lleva jornadas de adiestramiento en el mar, pero solamente es para fuerzas especiales. De acuerdo con el titular del Ejército, el militar que era encargado del centro de adiestramiento es investigado por desobediencia ya que existen procedimientos aprobados para ello. Está detenido por varios delitos militares, pero la parte del delito de homicidio se fue al fuero general, señaló. Un video en el que tres cadeneros agredieron a dos jóvenes afuera del Chavo Lavar de León, Guanajuato, se ha vuelto viral en redes sociales luego de la brutal golpiza que sufrió uno de los afectados, quien quedó inconsciente en la calle. El incidente ocurrió durante la madrugada del domingo en el centro nocturno con dirección en calle Moreno 407. En distintos videos que circulan en redes sociales, se puede apreciar a los cadeneros a empujar a los dos jóvenes mientras discutían con gritos. Posteriormente, uno de ellos abraza a una mujer para protegerla y los tres trabajadores de seguridad privada se lanzan con todo contra el otro joven. Según usuarios de redes sociales, esta no sería la primera vez que ocurre un incidente violento con los cadeneros de Chavo Lavar.